Noticias de la Kings League Los hermanos X Buyer, presidentes del equipo X Buyer Team, protagonizaron un momento de furia durante un partido crucial de la liga cuando el árbitro no detuvo el tiempo de la expulsión de un jugador rival y permitió que este regresara al campo sin retraso. La situación provocó la ira de los hermanos X Buyer, quienes expresaron su frustración y dudas sobre la integridad de la competición debido a lo que consideraron un error fundamental por parte del arbitraje. La confusión y el enojo se apoderaron de los hermanos X Buyer, quienes observaban el partido desde el palco de honor del estadio. X Buyer, visiblemente furioso, se quejó en voz alta sobre la falta de conocimiento del árbitro acerca de las reglas de la liga y la gravedad de la situación. ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me tengo que tomar yo en serio esto! ¡Ostia puta, tío! ¡Ah, no, por culo, ahora! ¡No, no, no! Ahora sí que me la pela, ya, o sea, o sea, escucha, ya, no me voy a tomar en serio esto cuando no entienden ni sus putos, ni sus putas reglas, ni sus putas reglas entienden, tío. A pesar de la controversia, el partido continuó su curso. Sin embargo, el incidente arrojó dudas sobre la calidad del arbitraje en la liga y planteó preguntas sobre la necesidad de revisar y mejorar el sistema de arbitraje para garantizar la equidad y el cumplimiento de las reglas en futuros encuentros. La liga aún no ha emitido comentarios sobre el incidente, pero se espera que este episodio genere conversaciones y cambios en el futuro. Escucha, ¿qué ha pedido VAR? ¿Qué no puede? ¿Qué ha pedido VAR, tío? ¿Qué tiene que parar el puto tiempo? ¿Qué tiene que pararlo? ¿Qué ha pasado un minuto y medio, tío? Ya, bueno, pero estamos jugando cuatro pa' tres, por eso. Ya, 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 pues por eso mismo. ¡Qué pinta! Sí, ya, claro, claro. Si estamos jugando cuatro pa' tres y el minuto que yo tengo de superioridad no está... Hombre, se va solo y aunque le dé con la cabeza y sin querer, se va solo. ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene razón X Buyer? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.